¿Por qué le pongo al perico? Dicen que me ha de afectar Que ha sido un virus muy fuerte Que pronto me va a matar Pero a mí me vale gorra Si me quieren asustar De niño comía mucho dulce De niño comía mucha tierra Ahora que estoy grandecito Ahora me gusta la piedra Que sea grasosa o lisa Siempre me pone de buena Yo ya pasé lo de joven Ahora me siento mayor Me queda poquita vida Eso lo sabe el Señor Yo sé que no ofendo a nadie Nunca pierdo la razón Del cielo son las estrellas En el mar la profundidad En aire vuelan las aves Que saben muy bien volar Por eso yo ando volando Soy una nave espacial Al gusto le gusta el gusto Al gusto le gusto yo Y a quien no le gusta el gusto Es que no tiene corazón Y a quien le gusta el perico Esa es su adoración Al gusto le gusta el corazón Ei ¡Ven Da! Música Odmán Música 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 Música